El ministro de salud ha planteado ¿Ya estamos en una tercera ola? ¿Ya estamos empezando una tercera ola? Bueno, según lo que ha manifestado el ministro de salud, Hernando Ceballos, hay indicios de que se puede estar empezando una tercera ola, para lo cual ha llamado a la población a tomar todas las precauciones. ¿Usted lo cree así? Lo que más preocupa es los que no se han puesto la segunda dosis, a lo cual se está haciendo un llamado más pertinente. ¿Usted su visión de médico le dice que estamos ya entrando a una tercera ola? Por el momento los indicios que se han descubierto son imperceptibles para la población, pero en este caso el ministro ya tiene algunos datos de que puede estar empezando y esto en septiembre tomaría el mayor punto. Para usted, en su opinión, ¿se deben reabrir al público los estadios para los partidos de la selección? Los que vienen. Yo creo que deben abrirse, pero tomando las precauciones del distanciamiento adecuado, es decir, el aforo ya no puede ser el mismo que era antes. Por tanto, me parece que esto es adecuado porque esto moviliza la economía y muchas personas dependen de ello, ¿no? ¿Las clases presenciales, es momento de empezarlas también? Me parece que para ello todavía no existen las condiciones, sobre todo en un mundo bastante vulnerable para esta edad y en los cuales no existe una vacuna precisa para la edad pediátrica que debe ser hasta los 15 años y en otros países es hasta los 21 años de edad. Hay algunas que ya están probando, efectivamente, por ejemplo, la cubana y también la IOSO, si no me equivoco, pero es algo que todavía no ha llegado a cobertura de nuestro país. ¿Para la presencia en estadios se podría pedir como condición a estar vacunado? Yo creo que sería una buena medida. Cuanto más vacunados puedan entrar a un espacio altamente vulnerable, lógicamente habría garantía de que no se reinfecten, por lo menos. Si usted hubiera podido ocupar un cargo en este gabinete, ¿cuál de los tres que voy a mencionar le hubiera gustado? ¿PCM, salud o economía? Ninguno. ¿Ninguno? Ninguno. ¿Por qué? Me hubiera gustado la cancillería. ¿La cancillería? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me gusta la política exterior, yo creo que hay cosas que hay que desligar a nuestro país de una dependencia neocolonial que se ve a todo nivel. ¿Con Estados Unidos, diría usted? Con varios países, uno de ellos es el que usted ha mencionado. ¿Seguiría la agenda? Porque nuestro sistema educativo, nuestro sistema económico, el sistema inclusive militar, todo depende de los software norteamericanos, ¿no? Y nosotros no tenemos una independencia en ese espacio. ¿Hubiera tenido la misma agenda del canciller Béjar? Posiblemente, hasta el momento, mientras ha ido tomando estas medidas, me parecen las más adecuadas. ¿Usted lo respalda? Lo respaldo totalmente desde el partido. Muy bien, entonces para usted no debe renunciar. No debe renunciar. Además, si renunciara el canciller Béjar, estarían prácticamente renunciando al presidente de la República, porque él es el encargado de llevar la política en el ámbito extranjero. ¿No le dice nada a usted del hecho que haya sido primero guerrillero, condenado por asesinato, después tiene todo esto que ha dicho sobre Abimael Guzmán y la posibilidad de sacarlo de la cárcel? ¿Usted también es de la idea de indultar a Abimael Guzmán? Sí, él ha sido sentenciado por sedición, no por asesinato como tal, y tuvo una etapa donde quizá el método de liberación de los pueblos era la lucha armada, aspecto que hoy en día definitivamente está descartado en todos los niveles. O sea, lo justifica de acuerdo a los tiempos. No hay que condenar a nadie por el pasado. Todas las personas tienen una etapa, y obviamente en el tiempo van cambiando. Pero usted, ¿también entonces sería la idea de plantear la posibilidad de un indulto a Abimael Guzmán? No, hay puntos que obviamente yo puedo discrepar con el canciller, y ese es uno de ellos. El otro es la famosa frase de que la CIA creó a sendero. ¿Ahí discrepa o apoya? Bueno, yo discrepo, y cuando él ha manifestado eso, lo ha dicho bien claro, que tampoco tiene cómo probarlo, pero yo creo que desde su punto de vista de un catedrático, de un investigador, de un gran sociólogo, pueda tener algunas hipótesis más consistentes que la mía. Muy bien, entonces, ¿usted discrepa de él en eso? Sí. ¿Usted condena a sendero? Claro que sí. ¿Al Movadef también? Por supuesto. ¿Sí? Claro. A pesar de que, según todos los indicios, hay mucha gente ligada a Movadef en su partido, en su gobierno. En el Partido Perú Libre, no tenemos militantes ligados al Movadef. Eso debe quedar bastante claro. Es posible que algunos elementos lo hayan querido vincular, pero en el ámbito del gobierno, no del partido. Vamos a hablar de eso después. Bastante cuidadoso. Pero me gustaría entrar al tema económico. ¿Qué haría usted con el dólar? Bueno, yo diría que el Banco Central de Reserva tiene que jugar un papel más sólido. ¿No lo está haciendo? Un papel más activo. ¿No lo está haciendo? Claro, porque ellos pueden regular la subida o la bajada del dólar. Pero, obviamente, esto no es el único factor. Por ejemplo, dicen, no, el dólar ha subido por culpa de Pedro Castillo, cuando tenemos al mismo señor Julio Velarde llevando la política del Banco Central de Reserva. Entonces, eso es incompatible. Pero lo que sí puede ser compatible es el hecho de que la presencia de Pedro Castillo, el caos que todavía muestra en el gobierno, los nombramientos estos que son tan cuestionados, se esté llevando justamente al mercado a tener una visión negativa con respecto a las posibilidades del futuro. Y eso está generando expectativas negativas que hacen subir el dólar. No necesariamente. Yo diría que en este momento hay una política de querer ajustar al gobierno para que los perdedores pongan a sus miembros integrantes dentro del gabinete. ¿Quién quiere ajustar al gobierno? Es decir, dentro del gobierno. ¿Quién quiere ajustar al gobierno? Hay muchos sectores interesados en eso. Pueden ser sectores empresariales, financieros, económicos. El país a quienes no les gusta la política que ha proclamado el presidente Castillo partiendo por una nueva constitución política a través de Asamblea Constituyente. Y lógicamente tienen que verlo desde ese punto de vista. ¿Y Julio Velarde entonces cree usted que tiene margen para hacer más cosas y no lo quiere hacer? Yo creo que este país, si hubiera hecho lo que realmente la teoría capitalista dice, seríamos otro, de otro nivel. Por ejemplo. Pero me quiero referir, antes de que usted, al tema de Julio Velarde, porque de lo que se ha hablado es si el gobierno quiere o no tener a Julio Velarde. Y usted llamó a Julio Velarde. Entonces, usted cuestiona a Julio Velarde, pero usted llama a Julio Velarde. Entonces, ¿no hay un contrasentido? No, no hay ningún contrasentido, porque el señor Julio Velarde está llevando hace muchos años la política económica del país en la práctica. En tal sentido, si el pueblo tiene un temor, que era infundido, de que va a haber un cambio traumático de la economía, lo lógico es demostrarle que no hace así. Y aquí parte, entonces, por hablar con el señor Velarde y decirle que la economía debe llevar un rumbo más bien orientado a favorecer a las grandes mayorías. Y eso se ha manifestado también el Premier. Lo que usted nos está diciendo es que Julio Velarde es el gran factotum de la economía peruana desde hace varios años. Yo creo que Julio Velarde tiene en sus manos de mejorar la economía del país, inclusive sin necesidad de cambiar el modelo económico. Inclusive. ¿Y por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Ya viene por un tema de gobierno y de partido. Pero yo creo que en este país donde evaden los impuestos, en el país donde crean las erupciones tributarias, donde han amparado los contratos ley que son lesivos para el Estado, lógicamente ha generado un malestar en las mayorías. ¿Qué haría con los precios de los productos de primera necesidad? Los precios deben mejorarse y eso parte por mejorar las inversiones en el país. Lógicamente si las inversiones se van del país, esto genera pues una fuga de capitales y donde hay poco dólar en la calle, aumenta la demanda. ¿Entonces usted es consciente que se están yendo las inversiones? Sí, pero lo están haciendo pues por otros factores, motivados por otros lados, ¿no? De querer sabotar al gobierno, eso está bastante claro. ¿Y qué pasa cuando sube el dólar? Baja el poder adquisitivo de la clase trabajadora. ¿Y qué dice la clase trabajadora? Que el gobierno está actuando mal. Esta es una medida de disciplinar a la clase trabajadora para que otro día no vote por un gobierno de izquierda. O sea, ¿usted cree que los inversionistas privados están diciendo no importa que yo me haga daño, no importa que yo no gane, pero me voy para complicarle la vida a Pedro Castillo? Justamente este es un trance solamente temporal. Ellos mismos van a reflexionar y no van a actuar tras la forma como el gobierno ejecuta sus políticas más adelante. ¿Qué van a hacer con las AFPs? Bueno, con las AFPs habría que preguntarle al presidente Castillo como tal. Nosotros lo que hemos llamado como partido es que se tenga un sistema de pensiones mucho más justo. Un sistema de pensiones que no te pague después 300 soles mensual cuando has trabajado toda una vida para el Estado. ¿Una AFP estatal o mantener las AFPs que tenemos actualmente? Mira, no me llama la atención si es estatal o sea privado. El asunto es que le den una buena rentabilidad al trabajador y no lo estén explotando. Y cuando haya pérdidas se puedan pues compartir entre el empresario y el trabajador. Y no solamente el trabajador pueda cargarse todo eso. ¿Y con los bancos? La misma forma, ¿no? No puede ser posible que tú ahorres dinero y te paguen un 1% al año y ellos te puedan cobrar por un préstamo cuánto, 20 o 30%. Yo creo que aquí hay que llegar a una conversación o el Estado pudiera hacerlo para generar también mayor credibilidad y confianza en la población hacia este sistema financiero. Aparte, pero Perú que ha sido lo anunciado por el presidente, ¿en qué empresas debería haber una mayor participación empresarial del Estado? Yo creo que el Estado podría trabajar a todo nivel empresarial. Muchas veces nos han infundido el miedo de que el Estado es mal administrador de las empresas. Pero existen empresas buenas en el Perú. Por ejemplo, Sima Perú, que ha hecho el 90% de los puentes, es buena. El Banco de la Nación es una buena empresa. Es Fonafe, es salud. Con todos sus problemas que tiene, es el mejor sistema de salud que tenemos en el país. Cofi es el que auxilia a los bancos de primer piso. Entonces no podemos decir que son malas. Y las que eran mejores que estas, Enrique, las privatizaron y se las vendieron a sus testaferros a precios baratísimos. Yo creo que el Estado si hubiera podido tener más identificación con su pueblo, hubiera mantenido sus empresas, por ejemplo, en los puertos y los aeropuertos, y hubiéramos tenido un país con mayores comunidades económicas para las mayorías. Y eso no ha ocurrido. Por lo que usted me dice, entonces, ¿el Estado debería tender a recuperar su presencia en esos sectores? Debiera recuperar, yo creo que algunas empresas. ¿Qué se conoce concretamente, por ejemplo? Por ejemplo, el tema que usted ha mencionado. En PetroPerú, ¿qué pasó? Antes de ser privatizado, creo que se privatizó el 51% o el 49%, nosotros producíamos 160 mil barriles de petróleo diario. Y después de la privatización pasamos a 65 mil barriles de petróleo diario. ¿Y qué trajo como consecuencia a eso? Que se encarezcan los precios. En tal sentido, ahí le jugaron, lo faulearon al Estado. Y eso obviamente no puede ser así. Por eso hay un proyecto de ley para tratar de recuperar la soberanía, el control sobre los recursos naturales. Eso vamos a hablar, pero le pregunto, ¿qué sectores? Dígame usted puntualmente, ¿en qué sectores cree que el Estado debería tener participación empresarial? Bueno, los sectores de la economía. Por ejemplo, en el sector minero, es donde ahora los precios del cobre se han duplicado a nivel mundial. Y nosotros no nos beneficiamos un centavo de eso. Y eso definitivamente no puede ser. Pero hay más impuestos a la renta, hay más realías, hay más... Pero igual, ellos se llevan el 70% de las autoridades y dejan al Estado solamente el 30%. Y del 30% inclusive no pagan todo. Hay inclusive impuestos aledaños que no pagan, como el canon, sobre canon, derecho de vigencia o voluntario, y no quieren hacerlo. Y finalmente acaban en un tribunal constitucional que termine exonerándolo de estos impuestos. En detrimento de las mayorías. Entonces, ¿usted plantearía que el Estado tuviera una actividad empresarial en el lado aerocomercial, puertos, aeropuertos, minería, gas, todos ellos? Yo creo que debiera estar presente en los sectores fundamentales. El área minera, por ejemplo, el área hidroenergética, el área de las comunicaciones, carreteras, me refiero, no necesariamente medios de comunicación, como siempre lo quiere interpretar, y otros espacios, pero que son vitales porque generan economía líquida e inmediata. A propósito, rápidamente se le entregaron cuatro concesiones a una empresa formada recién en marzo por 20 años. En el tema de las telecomunicaciones, ¿le parece usted sensato? A mí me parece que no, que debe revisarse ese tema. Y he escuchado por ahí que el presidente de la República ha dicho que va a mandar a observar, porque han sido en un tiempo muy rápido y empresas formadas hace muy poco que no podían demostrar la garantía de su trabajo o de sus antecedentes pertinentes. ¿Qué significa lo de la nacionalización de los recursos naturales? Y eso de que ahora las empresas se llevan 80 y el Estado 20, y que las cosas deben invertirse para que el Estado se lleve 80 y el privado 20, el modelo boliviano. No solamente el modelo boliviano, sino también eso se ha aplicado, por ejemplo, en Ecuador, en otros países más, donde antiguamente la proporción de reparto de utilidades era lo que ha mencionado. Sin embargo, en Bolivia, ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día el Estado boliviano se queda con el 82% de las ganancias y el empresario privado transnacional con el 18%. Y con todo eso, los empresarios han dicho que sigue siendo negocio. Y nosotros estamos entregando aquí, ¿a cuánto? Al 70% o al 80 en ocasiones. Eso no puede ser. Claro, pero lo que ha hecho Bolivia es hipotecar su futuro y ya nadie invierte en exploración, nadie invierte en explotación, se han quedado solo con las operaciones que tienen y el futuro de Bolivia va a ser terrible. Mire, yo he conversado con el expresidente E.O. Morales y manifiesta definitivamente que la economía ha mejorado en Bolivia y va a seguir mejorando. Va a seguir mejorando, va a seguir tomando sus precauciones. Queremos eso, pero cuando le escucho hablar de las transnacionales, entiendo entonces que usted tiene resistencias a las empresas extranjeras. Usted ha hablado de proteger a la empresa nacional y de prácticamente, no lo ha dicho así, poner en vereda o, si quieren que se vayan, las empresas transnacionales. ¿Por qué esa resistencia, ese malestar con las empresas transnacionales? Porque se ha maltratado al empresario peruano. El empresario peruano ha querido crecer y simplemente las transnacionales le han puesto un techo. Y nosotros hubiéramos querido tener una burguesía nacional fuerte, empresarial, también culta, pero con sentido de patria. Y ese es un aspecto que no ha ocurrido, casualmente, por las fuerzas extranjeras. Yo creo que al empresariado peruano hay que darle toda la ventaja. Y la empresa transnacional debe trabajar en lo que se considere complementario. O sea, usted plantea proteccionismo para la empresa nacional. Por supuesto que sí. Estados Unidos nos dice a nosotros, no sean proteccionistas, pero ellos protegen sus empresas. No dicen no subsidien, pero ellos subsidian su agricultura y otras cosas. No dicen no tengan déficit fiscal, pero ellos tienen un déficit fiscal enorme. Entonces, la doble moral que quieren implantar aquí, mediante la política neoliberal, no puede ser. Por eso quieren ustedes revisar nuestras propias decisiones. ¿Por eso quieren ustedes revisar los TNCs? Debe revisarse todo contrato que sea lesivo para el Estado. No es posible que nosotros estemos, en este caso, amparando la gran corrupción mediante el artículo 62 de la Constitución Política del país, e inclusive ese artículo, prohibiéndole al Congreso que cambie ese artículo o lo modifique. Entonces, si no lo puede modificar el Congreso, necesitamos un ente superior, que sería la Asamblea Constituyente. A eso vamos a hablar, pero ¿qué significa, y no me quiero quedar con eso, lo de la nacionalización de los recursos naturales, concretamente? Mire, la nacionalización nosotros lo entendemos como algo diferente a la estatización. La nacionalización comprende tomar el control de los recursos naturales. O sea, es decir, administrar conjuntamente con las comunidades, administrar el Estado conjuntamente, las comunidades sean accionistas, que querramos que la mayoría de los impuestos o de las rentas que pasen al pueblo peruano y no se lleven los capitales, que esas empresas puedan invertir en el país, puedan generar valor agregado, puedan generar trabajo y puedan descongelarse los sueldos de los trabajadores que hace décadas están congelados. Entonces, lo que ustedes plantean es, empresa transnacional, agarra tu cacharpa, vete que yo me encargo de explotar todo esto. Eso es una estatización que nosotros no queremos. Nosotros lo que requerimos es tomar el control de nuestros recursos, volver a tomar el recurso. Es lo mismo. Es decir, la empresa deja de explotar esos recursos que los voy a explotar yo. Es que nosotros no podemos nacionalizar lo que es nuestro. Esos recursos, el gas de camiseta y todo es propiedad del Estado peruano. Y nos han querido meter a la psicología colectiva, que ya es propiedad de otro, y dicen que les vamos a quitar mediante una nacionalización. Y obviamente eso no es así. Entonces, ¿qué garantía habría para la inversión privada internacional? Todas las garantías transparentes. Siempre y cuando acepten sus condiciones. Tiene que aceptar las condiciones del Estado peruano. Del 80% para el Estado, 20% para el privado. Podría ser otro porcentaje. Pero no puede ser el 30% para el Estado. Y más aún, cuando los recursos... Hoy en día ha subido el cobre, ha subido el petróleo, ha subido de precio el gas, y en Perú no se beneficia en nada. O sea, el que no quiere aceptar esas condiciones se va. Y ahí está el dinero de la escuela que falta en el Perú rural. El que no acepta esas condiciones se va. El que no acepta esas condiciones se va. Si es que no acepta ningún cambio, debiera irse y venir otra empresa. O si no, el Estado va a asumir, en este caso, la explotación y también la explotación. ¿El MEF debe descentralizar sus oficinas regionales? Sí, sí. ¿Y deben depender de los gobiernos regionales? Porque todos los ministerios se han descentralizado en los gobiernos regionales a manera de dirección. El Ministerio de Salud tiene la dirección de salud, el Ministerio de Turismo tiene la dirección de turismo, etc. Pero el único ministerio que no quiere descentralizarse en forma de dirección regional de economía y finanzas es el MEF. ¿Por qué? Y cuando nosotros vayamos a crear ese tipo de dirección, la región sabrá cuánto canon ingresa, cuánto es la regalía que debe pagar. Debe empezarse la descentralización fiscal y tributaria que realmente no existe en el país. ¿Le ha planteado eso a usted, Pedro Franque? Yo le he planteado inclusive al Ministro Castilla, en su momento. Por el tema de que no hay descentralización fiscal y tributaria, los gobiernos regionales no pueden abrir una caja regional como sí lo pueden abrir, por ejemplo, los municipios, sus cajas municipales y rurales. Entonces, aquí se trata de amputarle estas facultades a los gobiernos regionales en la descentralización. ¿Qué modelo político y económico quiere usted para el Perú? ¿El marxismo-leninismo ese quiere? Nosotros nunca hemos planteado un modelo socialista ni un modelo comunista. ¿Pero se ha planteado un marxista-leninista-marriateguista? No, no. Ese es un principio ideológico. Pero el modelo económico que nosotros hemos planteado se llama economía popular con mercados. ¿Qué implica esto? Un Estado que no sea regulado por el mercado, sino que el Estado regule al mercado. O sea, control del Estado sobre el mercado. El mercado, correcto. Porque no podemos hacer de que un paciente con COVID en una clínica esté pagando medio millón de soles, que eso ya no es actividad privada, sino es un acto delictivo. Eso no puede existir. Es decir, queremos también un Estado que deje de ser centralista y favorezca solamente a una empresa privada y más bien sea un Estado descentralizado que favorezca a la empresa pública, pero también la privada. Queremos asimismo un Estado que no sea, pues, en este caso, vendedor de materias primas, sino más bien proceda a la industrialización de la materia. En este tipo de procesos, el Estado tiene, por ejemplo, el control de los precios. Tiene el control de las actividades. Usted ha dicho las clínicas, por ejemplo. ¿Cómo usted va a garantizar que le cobren al paciente menos? Tiene que controlar los precios. Tiene que haber control de precios en ese sistema. El Estado tiene que ser un ente regulador de los precios. No puede permitir los abusos. En este caso de la pandemia, por ejemplo, los precios de las farmacias se han disparado y mucha gente ha muerto por eso. Por eso, pero entonces... Yo no entiendo un Estado... Usted plantea el control de precios de las medicinas. Un Estado que esté paralizado y no sea protector de su pueblo. Por eso, entonces usted plantea un control de precios de las medicinas. Hay que controlar todo aquello que daña a nuestro pueblo, sino ¿qué razón tiene de existir el Estado? Ahora, a propósito, usted habla de descentralizador. Pero el presidente Empiura, ¿qué dijo? Hace dos días. Dijo, todas las obras que no hagan los gobiernos regionales, para Lima, la van a hacer los ministerios, la va a hacer el gobierno central. Esa es una recentralización. Es una recentralización que yo podría criticar al presidente de la República. ¿Lo critica? Aquí lo que tiene que hacerse es, en este caso, facilitar para que los gobiernos regionales puedan culminar sus obras. Y no pueden culminar muchas veces por los procesos judiciales en que acaban las obras. Y estos procesos judiciales, con medidas cautelares, dadas por jueces, muchas veces de dudosa reputación, se paralizan. Se paralizan por los arbitrajes. Arbitrajes que van al OCE y demoran un año, dos años, y finalmente le dan la razón, y tienen que pagarle costos y costas a los empresarios, paralizando las obras. ¿Y por qué? ¿Y acaso el presidente Casillo va a poder destrabar eso? No va a poder ejecutar esas obras. Si se lleva esa obra, se va a llevar con todos sus problemas y va a ser peor. Por tanto, es una obligación de los gobiernos regionales y que se sienten también, en este caso, la presidenta del Poder Judicial y analice todos estos problemas, el Ministerio de Economía y Finanza con sus árbitros y puedan dar las facilidades. Y la Contraloría, obviamente, que siempre tiene que estar pendiente. No, Vladimir Serrón, pero el modelo que usted plantea es un modelo de los 60-70 que ha fracasado y está fracasando en el mundo entero. Y eso es lo que la gente rechaza de su propuesta. Es decir, una economía que venía un crecimiento acelerado en el Perú y que ahora esa economía se controla, se detiene, pero además se le amenaza con este tipo de controles. ¿En dónde ha fracasado? ¿Le tengo que decir? Dígamelo. ¿Cuba? ¿En Cuba? ¿Venezuela? Mire, le voy a decir una cosa. Hasta China ahora tiene una economía de verde mercado. Cuba tiene una medicina totalmente gratuita y a todo nivel. Nos hemos igualado a ellos por lo menos. Cuba es un país que ahora le va a entregar al mundo 5 vacunas. Nosotros le hemos entregado siquiera media vacuna. ¿Cuba es un país donde la gente está clamando libertad? Es un país, señor. Es un país que tiene 85 años de vida promedio. Tiene un médico por cada 72 habitantes. ¿Y usted ha visto el nivel de pobreza que hay en Cuba? Mire, no tiene analfabetos. Cuba tiene dos mundos. Cuba tiene dos mundos. El mundo que atiende al turismo y el mundo del ciudadano real, del ciudadano de todos los días. El ciudadano pobre que se tiene que contentar con centavos. Mire, si nosotros hacemos indicadores, quedamos por debajo de Cuba. Son puntos de vista. Pero usted entonces aspiraría a un modelo cubano para el Perú. Yo no aspiro a ningún modelo extranjero. Imagínate esa puerta, pero sí, pero si ha mencionado... Nosotros planteamos, por ejemplo, que la asamblea debe ser plurinacional. ¿Y por qué plurinacional? Justamente para ratificar nuestra identidad de todos los pueblos e impedir con eso que políticas extranjeras puedan aplicarse aquí en el Perú. No solamente la venezolana, la cubana de la que hablan, sino también la norteamericana, que ha terminado por alienar a nuestra juventud. Bueno, don Vladimir Cerrón, tengo que hacer una pausa y volvemos para entrar ya a la parte política, a eso que se le reclama a usted. Es decir, ¿por qué interviene en el gobierno si usted no ganó? Así es que lo conversamos luego de la pausa. Alarmas Berisur, dígame. Hola, llamaba porque quiero poner una alarma. ¿Ha sufrido un robo? Sí, sí, se han metido por el patio aprovechando que no estábamos. Le enviaremos un experto para que deje la alarma instalada y su casa protegida hoy mismo. Ah, bueno, perfecto. Ahora con la nueva alarma cero visión, somos capaces de impedir la visibilidad del ladrón, porque no se puede robar lo que no se puede ver. Calcura online en berisur.p o llama al 0800-179-79. Típico. Soñaste con eso y te despiertas con ganas. Entonces, tocas el punto P. Y disfrutas el placer de pedir. Pedido ya. Don Palabín Cerrón, entramos ahora en la parte política. Son muchos los partidos, bancadas, congresistas, líderes políticos, analistas y académicos de todos los sectores que le piden a usted que se aparte del gobierno, que deje en paz a Pedro Castillo, que le está haciendo daño. Y lo que dicen es, primero es una mala influencia, después es una persona condenada por corrupción, investigada por muchos otros delitos también, relacionados con terrorismo, en fin, corrupción. Y quiere elegir desde las sombras. Mire, yo no dirijo desde las sombras del país. El presidente Castillo tiene toda la autonomía y todo el derecho porque el pueblo lo ha elegido a él. Es que de eso duda la gente. No, pues no duda la gente, eso duda mis enemigos. No, y le voy a explicar por qué. Déjeme, déjeme terminar, por favor, a ver. Y usted puede ver la composición del Consejo de Ministros. ¿Sabe cuántos militares de Perú? Usted lo ha dicho, dos más el primer ministro. Dos, ya. Entonces, somos minoritariamente en todo ese componente. Si yo controlara el gobierno, como dice, yo hubiera podido mínimamente la mitad de los ministros. Y eso definitivamente no existe. A ver, ¿no cree usted que usted mismo se ha encargado de alimentar todas esas ideas? Y le voy a decir por qué. Porque, primero, tiene usted un protagonismo muy fuerte. En segundo lugar, tiene una actuación en la que usted se permite anunciar, atacar y corregir inclusive al presidente de la República. Mire usted, fue usted el que anunció que fue con Pedro Castillo a ver el embajado de Rusia. Fue usted el que atacó a los socios políticos de Pedro Castillo hablando de la conspiración caviar. Y en un tuit les dijo que el presidente, el partido y la bancada iban a dar una sólida respuesta. Fue usted el que anunció que Roger Nájar era la propuesta del gobierno para el primer ministro. Fue usted el que quiso corregir a Pedro Franque sobre los nuevos funcionarios y le dijo en Chicago voy. Fue usted el que anunció que el Perú se retiraría del grupo de Lima. No fue el canciller, no fue el presidente. Fue usted el que dijo que el partido, o sea, usted corregiría al gobierno cuando éste se desvíe. Solo le estoy citando algunos ejemplos. Muchas de las cosas que ha mencionado, yo los he mencionado ya para dar una explicación después de que estaba en el aire. Por ejemplo, el caso de Roger Nájar lo lanzó un periodista. Lo lanzó un jefe de prensa de Perú Libre. Correcto, pero no cerró. Y a raíz de eso me preguntan y yo doy mi respuesta. No es que yo haya lanzado. Que lo lance es el que lanza la primicia. Y así muchas de esas cosas que usted ha mencionado. Ahora le voy a explicar. Usted acaba de decir, por ejemplo, que usted es el que habló con Julio Velarde. O sea, yo lo elegí a Julio Velarde. No es que yo lo elegí. Yo hice el puente de comunicación porque no queríamos un cambio traumático de la economía peruana. Y después eso se lo propuse al presidente. Y el presidente lo evaluó tres días para después tomar una decisión. Que es así como se toman las decisiones bastante serenas. Julio Velarde se queda. Y con el tiempo necesario. Julio Velarde se queda. Eso hay que preguntarle al presidente Castillo. Yo estoy hablando de la reunión antes de que el presidente sea proclamado. Ahora bien, también quiero dejar bien claro esto. Muchos se han acostumbrado a llegar al gobierno y desquitarse del partido que los ha llevado al gobierno. Aquí ocurre ya otra cosa distinta. Aquí existe una cultura de partido también con el gobierno. Bueno, muchos invitan al presidente Castillo a que después se desligue del partido. Y así llaman a tener una institucionalidad partidaria a los demás. Esa es una doble moral que hacen nuestros adversarios políticos, obviamente. Pero por qué... De muchos medios de comunicación, ¿no? Pero por qué sus adversarios políticos y lo que yo creo es que se ha atacado más a sus socios políticos. Pero por qué... Por ejemplo, en el Twitter habla de los caviares, atacó a los caviares. Pero sencillamente... ¿Por qué dijo que había una conspiración caviar? ¿Por qué atacan la unidad Castillo-Serrón? Porque saben que es garantía de cumplimiento, entre ambos, de las promesas de campaña. Si no, no atacarían y no intentarían fracturar esa unidad. Porque ellos saben que si logran esto, han recuperado el 50% del terreno. Y creen que Pedro Castillo es un personaje manipulable, sincero. Y eso es realmente la explicación. ¿Pero quiénes son las conspiraciones caviar? Por tanto, la presencia de Serrón no debilita al gobierno en sus aspiraciones de cumplimiento. Claro, que se lo fortalece. Por supuesto. Ya, pero ¿qué son las conspiraciones caviar? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esos caviares que se cree? Son aquellos que le dicen a Pedro Castillo, no es necesario cambiar la constitución. No es necesario ir a una asamblea constituyente. No es necesario revisar los contratos ley. Muy bien, pero es necesario recuperar los recursos naturales. ¿Está hablando de Juntos por el Perú? ¿Está hablando de Nuevo Perú? No voy a poner nombres concretos. Pero sí existe un componente de ese tipo que constantemente influencia en el presidente. O sea, usted dice, ¿los que quieren humanizarlo? Por supuesto, quieren llevarlo por el camino donde Ollanta algún día transitó. Y con eso renunció a sus propuestas pringenias por el cual el pueblo lo había apoyado y había votado. Muy bien, pero justamente una de las cosas que a mí me llamó la atención, revisando la información, es que los que más han atacado son sus socios. Socios que han dicho en una publicación, por ejemplo, con Serrón no se debe ir a la esquina. Otros que dicen, no debemos aceptar que Serrón, Serrón tiene que deslindar. Y eso está viniendo de la propia izquierda. Ahora, Curioso, usted siempre ha dicho, bueno, no siempre ha dicho, tiene una frase, me dice, hay que deslindar de la izquierda, de la izquierda liberal y de la centroizquierda. Mire, ¿son los cambiales ellos? Se referirá usted a los socios de gobierno, no a los socios de Perú Libre. Porque Perú Libre siempre ha tenido una postura bastante clara. ¿Usted distingue eso? Claro, por supuesto. Yo no puedo tener, por ejemplo, o permitir a alguien que diga que es de izquierda y sin embargo vive del financiamiento norteamericano mediante ONGs. Entonces, ahí pierde su naturaleza de izquierda. No podemos nosotros cargar sobre nuestras espaldas que nos digan a todos que somos iguales y estamos en la misma vertiente, ¿no? Entonces, es natural y es racional discutir y criticar estos puntos de vista. ¿Por qué dijo que había que deslindar y apartarse de la centroizquierda y de la izquierda liberal? Bueno, eso fue un tiempo de campaña, porque nosotros vimos que nuestros amigos, ¿no?, de otros partidos, tomaron una posición hacia el centro. ¿Ha cambiado de opinión? Renunciando la Asamblea Constituyente y el cambio de constitución. ¿Ha cambiado de opinión? No, pues, le estoy hablando de los otros partidos. Ya. Entonces, la estrategia de campaña en la primera vuelta fue, entonces, llevarlos más al centro y nosotros íbamos más a la izquierda. Y ese fue el mensaje que prendió, porque el pueblo nos vio francos, transparentes en nuestras intenciones. Y es por eso que Perú Libre comienza a escalar ya hasta ganar las elecciones. ¿Pedro Franck es caviar? Pedro Franck, habría que determinarlo cómo se comporta en mayor tiempo. Me parece que está en un tiempo bastante breve como para definir. ¿Ustedes confían de Pedro Franck? No desconfío. ¿Pero por qué le dice Chicago Boy? Yo quisiera ver más. ¿Por qué le dijo Chicago Boy? Le dije Chicago Boy porque él con frecuencia decía, hay que traer técnicos de alta preparación. Y lo sentía como una especie de decir que aquí estaban los técnicos de baja preparación. ¿Eso es malo decir que tiene que traer gente de alta preparación? No, simplemente el llamado era que los técnicos de alta preparación también están en el pueblo. Ah, sintió usted que estaban despreciando a usted. Así es, correcto. Por eso fue mi mensaje. ¿Lo sigue pensando? Bueno, yo espero de que puedan competir los profesionales del pueblo y no se quiera ciclando. Por ejemplo, yo estoy en contra de la nominación de Guerra García. ¿Está en contra? Una persona que está bastante cuestionada por el tema de Odebrecht con el tema de Susana Villarán y demás. Pero bueno, es decisión de él y además la gestión va a ser de él. Pero yo estoy seguro que hay muchos jóvenes profesionales que podrían hacer un mejor trabajo. Cuando leía sobre esto, me pareció sentirlo usted más cerca de un ortodoxo liberal como Julio Velarde que de un izquierdista como Pedro Franque. No, de ninguna manera. Mira, nosotros tenemos principios como partido, tenemos principios lógicamente ahí sociales, políticos y también económicos. Nuestro principio económico parte porque la economía tenga un mejor reparto equitativo entre todos los peruanos. Don Vladimir. Vladimir Cerro. ¿Ese es un gobierno de Pedro Castillo o de Perú Libre? Este es un gobierno que lo dirige Pedro Castillo y que el partido llevó a Pedro Castillo también al gobierno. Por tanto, cualquier fracaso y cualquier logro que tenga el profesor Pedro Castillo va a ir también a las espaldas de Perú Libre. Por eso es que Perú Libre tampoco puede sentirse ajeno a emitir una opinión, a emitir una crítica y otra cosa. ¿No puede permitir Perú Libre y el secretario general de Perú Libre decir que si el gobierno se desvía, el partido lo tiene que rectificar? Lo rectifica en opiniones, lo rectifica haciendo planteamientos, no lo rectifica cambiando de funcionarios ni nada por el estilo, pero sería una intromisión. Pero lo cuadra, políticamente hablando. Es que ese es un partido. Ese es el papel. El partido no es un ente que se crea solamente para el proceso electoral. ¿Este es un gobierno de Pedro Castillo o de Perú Libre? Este es un gobierno que lo dirige Pedro Castillo y que el partido llevó a Pedro Castillo también al gobierno. Por tanto, cualquier fracaso y cualquier logro que tenga el profesor Pedro Castillo va a ir también a las espaldas de Perú Libre. Por eso es que Perú Libre tampoco puede sentirse ajeno a emitir una opinión, a emitir una crítica y otra cosa. ¿Y se puede permitir Perú Libre y el secretario general de Perú Libre decir que si el gobierno se desvía, el partido lo tiene que rectificar? Lo rectifica en opiniones, lo rectifica haciendo planteamientos, no lo rectifica cambiando de funcionarios ni nada por el estilo, porque sería una intromisión. Pero lo cuadra, políticamente hablando. Es que ese es un partido. Ese es el papel. El partido no es un ente que se crea solamente para el proceso electoral. Entonces estamos hablando... El partido tiene que estar permanentemente en cada espacio de la vida pública. Entonces hablamos de un gobierno de partido. Bueno, hablamos de un partido que tiene parte de responsabilidad en el gobierno que se ha asumido. ¿Quién dirige las acciones de la bancada? ¿El presidente o el partido? En este caso, la bancada de Perú Libre coordina con el partido para tomar algunas acciones. Entonces, esa bancada lo ha puesto el pueblo, pero a través de Perú Libre. Por lo tanto, no puede desquitarse de ellos, porque si no, pues estaríamos cayendo en desestructurar a los partidos políticos. Pero ahí tiene usted 12 del gallo que están con un pie afuera y un pie adentro. ¿Dónde? Los docentes en la bancada de Perú Libre. Mire, los docentes son incorporados recientemente al partido como invitados. Ellos tienen sus propias concepciones que hay que respetar, pero tenemos cerca de 24 del partido que son la postura mayoritaria que lógicamente hará llevar sus planteamientos. Y finalmente se llega a un consenso. Nosotros evidentemente no lo vemos como una fracción ajena, sino que todos trabajamos. Ahora, el mayor componente de Perú Libre antes de esta alianza siempre han sido maestros. Es decir, el magisterio siempre ha estado en el corazón de Perú Libre. ¿El presidente de Perú Castillo debe cumplir con todas sus promesas de la primera vuelta? Yo creo que sí. Sí. Y no solo eso. Lo más radicales que sean. No solo eso, sino debe tener, quizá una vez cumplidas sus promesas, debe establecer nuevos objetivos. ¿Cuáles serían, por ejemplo? Una vez cumplidas sus promesas, para pensar en otras cosas, pero inicialmente tiene que hacer las que ha prometido. Usted es partidario de la reelección presidencial permanente. Yo soy partidario de la reelección de todo tipo de autoridad. Permanente. ¿Por qué? ¿Cinco años, diez años, veinte años? Reclaman que haya una clase política, que hagan carrera política, y le están cortando los periodos, interfiriendo para que no puedan postular. Y eso lo han hecho fundamentalmente para liquidar liderazgos nuevos. No lo han hecho por otra cosa. Y si el pueblo reelige, simplemente es una manifestación de su voluntad popular que hay que respetar. ¿Entonces podrían reeligir a Pedro Castillo? Yo no estoy hablando de eso. Y además eso no lo permite la Constitución actualmente. Ahora. Ahora. Pero ustedes la quieren cambiar. No, no la queremos cambiar en absoluto. ¿La Constitución la quieren reemplazar? No. La Constitución va a entrar a debate en la Asamblea Constituyente. Muy bien. Ahora. Usted dice que deben cumplir todas las promesas, incluido el indulto a Andábaro Humala. Yo creo que si lo ha prometido el presidente Pedro Castillo, debe cumplirlo. ¿Deben renunciar algunos ministros antes de ir al Congreso a pedir el voto de confianza? Mire, ese... ¿Deben quitarle peso a la mochila del presidente con ese tema? Esa evaluación seguramente lo está haciendo el presidente de la República. ¿Qué piensa el partido? ¿Qué piensa Vladimir Cerro? El partido piensa que es un tiempo muy corto como para decir si un ministro ha cometido un error o no. No. Son 13, 14 días que están recién en el cargo. Yo creo que sería irresponsable de mi parte poner una nota de calificación ahora. Pero estamos hablando de antecedentes. El ministro de Trabajo, por ejemplo, y su cercanía con Modadev. Esta autorización que dio de un día para otro al FENAT, para inscribirse rápidamente, desplazar al SUTEP. Pero seguramente tendrá una explicación que todavía no lo ha manifestado. El ministro de Defensa y sus antecedentes. ¿Qué antecedentes? ¿Los antecedentes que tiene de haber sido dado de baja en la policía? No fue dado de baja. Él pidió su retiro y lo demostró en un documento. O sea, para usted... Todo eso es una conspiración, obviamente, para todos los ministros. O sea, usted cree que hay una conspiración... Lo que pasa es que los quieren poner un ministro de Defensa a su medida, ellos. Y eso no puede ser. Debe ser el presidente de la República el que nombre y decide a sus ministros con toda la autonomía del caso. Entonces, para usted no debe renunciar ninguno y deben ir así. Nosotros, por ejemplo, no somos partidarios de que el Congreso de la República se tenga que cerrar. Porque así sea mayoritariamente de derecha, es lo que ha elegido el pueblo. Y es el mismo respeto que le pedimos por el Ejecutivo y también por su Consejo de Ministros. En el mes de mayo usted ha dicho a una entrevista a Vez Cable que el cierre del Congreso es una de las tres opciones para la Asamblea Constituyente. Es una posibilidad en los casos extremos, como ha ocurrido en el país. Pero, ojo, que se censure a dos cabinetes no quiere decir que se cierre el Congreso, porque esa es una posibilidad discrecional que puede tomar el presidente. O sea, usted estaría en contra de que se cierre el Congreso. Por supuesto. Y los ejemplos que nos han dado después de cerrar dos Congresos han sido fatales. Por tanto, yo creo que el presidente de la República no va a ir por ese camino. Entonces, usted está en contra de lo que dice el Congresista Bermejo. Dos negaciones de confianza ha hecho el Congreso. Él ha hablado de una posibilidad que lo contempla la Constitución Política del Perú. No ha hablado un tema de su raciocinio personal. Perfecto. Pero usted mismo lo ha dicho. Es una decisión política. Yo le pregunto entonces a Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre. ¿Usted lo contempla con una posibilidad política? En un caso muy extremo, seguramente el presidente tendría que pensarlo. Pero por el momento, o lo más ordinario, es que no lo haga. Las críticas al primer ministro han llegado de todos los sectores. Y han llegado de Perú Libre. La congresista Betsy Chávez dijo, a mí particularmente, no me gusta Bellido. Y de todos los sectores le han llovido críticas. ¿A usted le parece bien que vaya a pedir la cuestión de confianza un primer ministro investigado por apología del terrorismo, investigado por terrorismo, investigado por lavado de activos? ¿Le parece bien? Yo le puedo decir... ¿Podemos normalizar eso en el Perú? Es que yo le puedo decir que Guido Bellido no es ningún terrorista. Y lo vuelvo a repetir y pongo mi mano, mis dos manos pongo al fuego. O sea, definitivamente no es. Lo que pasa es que aquí se ha acostumbrado a politizar la justicia. Entonces, si yo te denuncio, más rato te estoy vetando para cualquier cargo político porque tengo una tillería mediática que se va a encargar de engañarle al pueblo de que usted es terrorista. ¿Usted niega todo lo que él ha dicho y las admiraciones que ha planteado? No, yo estoy negando los ataques que le hacen a él y las denuncias que le hacen. ¿Tienen alguna prueba de que Guido Bellido es terrorista o es lavador de activos? Bueno. Definitivamente no. Son sus palabras. Entonces, ¿dónde queda la presunción de inocencia como derecho fundamental en la constitución política? Mire, ¿han habido testigos? Entonces, desconocemos. ¿Han habido testigos? Pues, sabemos que son los testigos que se crean. Esa política, inclusive, de tener el famoso testigo protegido, colaborador eficaz, con lo que han generado muchos abusos. Gente con la cual ustedes se han fotografiado, han estado, han sido colaboradores de ustedes. Ha dicho que Guido Bellido ha ido al Brian. ¿Quién dice eso? ¿Ha ido a Guido Bellido, lo han visto en el Brian? ¿Reunido con quién? ¿Con Quispe Palomino? Mire usted. Vamos a entrar en ese tema. Yo tengo muchas preguntas. Podemos hacer un periodismo serio y decir que la cosa está confirmada. Y una vez que está confirmada, yo podría lanzarlo por el aire. Mire. Pero especulaciones, maniobras políticas, reguleyadas para restar al adversario político, esas cosas no deben existir. Mire usted. En el programa de Milagros Leiva y en el programa de Beto Ortiz se han planteado, se han mostrado testimonios de colaboradores o de gente que ha dado la cara y ha dicho que los ha visto a ellos. ¿Usted habrá visto esos programas? Usted sabe que el programa de la señora y del señor, vamos a decirlo así. Pero son testimonios. Son del mismo medio de comunicación. Bueno, no voy a entrar a ese tema porque trae problemas siempre. Es como yo creer de que 13 periódicos hablan en contra del gobierno cuando esos 13 periódicos pertenecen a un dueño, que es el grupo comercio. Y usted lo sabe. A ver. En tal caso... Le voy a leer lo siguiente. Habla del presidente. Tanto que le entrega las decisiones que le otorga la constitución a un vanidoso Führer de Huancayo que se cree Fidel Castro, que le encarga la política exterior a quien cree que sigue en guerrilla de los 60 y que llega con una garcía que quiere reponer los controles de precios de los 80 de Alan García. Algo que hasta un estudiante de economía de primer año sabe que no funciona. Y no es el grupo. Mire, yo le puedo decir, si es que yo soy menos marxista que Vargas Llosa en los años 60 y 70. ¿Sí? Pero esos señores sigan admirando al señor Vargas Llosa, ¿no? Entonces, aquí las cosas hay que hablar bien claros. Aquí hay motivaciones económicas, financieras, empresariales, que quieren bajarle el moño al gobierno. ¿Por qué? Porque está tomando políticas concretas. Por ejemplo, el señor Guido Beído ha requerido la SUNAT para que publique una vez todos los deudores tributarios de las grandes empresas. Y se han puesto al día dos y más rato se van a poner tres y cuatro. Pero esa intención, esa motivación no existían de los premieres anteriores. ¿Y a dónde va el dinero que se ha recaudado? Va a ir pues a las escuelas que hacen falta al interior del país, a la zona rural que ha votado Perú Libre. Entonces, esa es la reciprocidad frente al voto que han emitido esos sectores. El fiscal Rafael Vela dijo en RPP que a través de los llamados dinámicos del centro se ha movido dinero irregularmente, que ingresó en los gastos de campaña de Perú Libre y para la campaña presidencial. Él habla de concertación criminal para producir fondos de neutralidad ilícita y dice que tiene evidencia válidamente procesada, colaboraciones eficaces, escucha en tiempo real, documentación que no puede excluir a nadie del presidente Pedro Castillo. El dinero, según el fiscal Vela, proviene de actividades criminales de juicio. Fondo negro proveniente de expedición de licencias, contratos CAS, servicio de carácter médico, que sirvió también para financiar pagos y gastos de procesos legales y judiciales suyos. Para el fiscal Vela, en esto participan directamente Guido Bellido, Vladimir Cerrón y Valdemar Cerrón. Bueno, yo le voy a decir que el fiscal Vela no ha dicho eso. Él ha repetido... Perdóneme, esto es textual. ¿Me puede dejar explicar, por favor? Sí, claro. El fiscal Vela no ha dicho eso. Él ha dicho y ha repetido lo que dice la hipótesis fiscal, ¿no? En este caso del doctor Richard Rojas, que es el fiscal encargado de este caso. ¿Ya? Ni siquiera él ha asumido la autoría de eso. Eso es el primer lugar. En segundo lugar, el tema de los dinámicos del centro ha sido una investigación creada para deteriorar la candidatura de Pedro Castillo y de Perú Libre. Si usted analiza los 21 implicados en ese caso, solamente tres son de Perú Libre. La señora Vázquez, el señor Gualdir y el señor Bendesú. Y el señor Cárdenas no trabaja ni en la dirección ni en el gobierno regional. Y el resto son apristas, fujimoristas y de otros partidos. Y a ellos, a quienes se les ha incautado casi un millón de soles. Pero eso no dicen. Lo que quieren vender, que ese dinero se le incautó a Perú Libre, a sus funcionarios y que iba para la campaña. No hay ni un solo elemento que puedan demostrar ellos que haya ido a la campaña política de Pedro Castillo. Don Plady Vícero, necesitaría yo media hora más para hablar de los temas judiciales. Porque también está el tema de la relación con los otros Quispe Palomino. Es decir, varios temas públicos que IDL sacó un informe muy largo. Yo he venido a hablar de eso. Sí, pero nos gana el tiempo y tengo otros temas. Tengo acá, ¿no es cierto?, el gran aeródromo Huanca. Correcto. La carretera Chupuro-Guasicancha. Así es. Los colegios y postas, ¿no? Quispe Palomino. Y todo esto que tiene relación con estas personas. Y que fue en su gestión entre el 2011 y el 2014. No hay problema. Pero hay otro tema que es muy actual. Y es, ¿qué casualidad que cuando se dice que los van a investigar a ustedes por terrorismo, se da un operativo en la de INCOTE? ¿No le parece a usted muy casual? No, a mí me parece... ¿Interviene la de INCOTE justo cuando se anuncia que van a investigar a un primer ministro, un secretario general de un partido y un congresista? Bueno, la policía ha sido bastante claro, ¿no? Que han hecho una intervención que estaba seguramente programada y lo han hecho a cinco unidades de la policía, no solamente la de INCOTE. Y también ha aclarado bastante de que no ha intervenido ningún expediente, ninguna investigación en proceso, si no es un tema de intervención administrativa. Y además de esto, tendría que dar parte, en este caso, el ministro del Interior, no el partido. El partido definitivamente no tiene mayor información que la fuente abierta. Don Pladeo, tengo que hacer una pausa. Y regresamos porque le tengo que preguntar sobre la asamblea constituyente y su contradicción con el presidente. Volvemos. En una noche perfecta no puede faltar nada, pero falta todo. Toca el punto P y descubre lo fácil que es pedir por el Superdigital de Pediros Ya. Pediros Ya Market. Más que rápido es ya. Don Pladeo Serrón, sáquenme una duda. Usted y el primer ministro parecen contradecir al presidente en el tema de la asamblea constituyente. El presidente fue al Congreso y dijo, voy a presentar un proyecto para modificar el artículo 206 de la Constitución. Pero el primer ministro el domingo pasado, y usted, en otras entrevistas, ha dicho que no van a pasar por el aro del 206, porque eso es lo que quiere la derecha, y eso es lo que quieren los enemigos. Y que ustedes van a pasar por el 31, el artículo 31 y el artículo 32 de la Constitución. ¿Discrepan con el presidente o es una estrategia para tarantar al Congreso? Mire, yo le puedo responder por lo que dice el partido. El partido lo que ha planteado, mediante mi vocería autorizada, ha sido que nosotros debemos trabajar la vía congresal y la vía extracongresal. Pero estas dos dentro del marco constitucional. Y lo has mencionado, el 206 es la congresal y el artículo 32 es la congresal mediante un referéndum. ¿Pero por qué dice usted que el 206 es la intención que tiene la derecha para hacerlo pasar por ahí? Cuando no ese es el camino. Tiene la intención porque tienen la mayoría de parlamentarios de la derecha. ¿Y entonces por qué el presidente presenta la vía constitucional para modificar el 206? Bueno, porque de todas maneras, para que no digan que no se ha intentado la vía más pertinente. Ah, entonces es el primer intento y de ahí viene el 31 del 32. No, 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 no. El 32 ya está caminando. Ya estamos en recolección de firmas. No voy a pensar que nosotros vamos a esperar uno o el otro. No, no. Y el presidente sabe eso. Más bien yo creo que los que están en el artículo 206, los parlamentarios, al ver que camina el otro, pueden más bien dar el voto hacia la asamblea constituyente. Y entonces el presidente sabe que existen esas dos vías y que están trabajando en esas dos vías. Siempre se habló en la campaña. Eso siempre se discutió. No hemos hecho una propuesta insustentada. ¿Y el presidente por qué no lo dijo? ¿Por qué solamente se refirió al 206? El presidente de la república marcó la cancha el día que juntó. Y dijo vamos a una nueva constitución política del país. Y obviamente se entiende que es por la asamblea constituyente. Entonces la cancha está marcada. El partido no está jugando fuera de la cancha. Ni Guido Bellino está jugando fuera de la cancha. Pues si estuviera jugando fuera de la cancha, iban a censurarlo. Claro, pero está jugando dentro de la cancha de Perú Libre. Y las intenciones de Perú Libre. Que ha del mensaje presidencial. No, el mensaje presidencial habló solo del 206. Y usted habla concretamente del 31 y el 32. Lo dice claramente usted. Pero los dos son constitucionales. Muy bien, pero usted ha dicho... Los dos lo contemplan la constitución política fujimorista actual. Usted ha dicho que va a trabajar esa reforma constitucional a través del Congreso extraoficial. Y lo dice claramente la calle. El Congreso extraoficial es el que va a dar las firmas para lograr el referéndum. ¿Eso solamente? ¿O está planteando un enfrentamiento entre el oficial y el no oficial? No, el problema es que ustedes lo entienden así. ¿Quién ustedes? Yo solo estoy preguntando. Se te dio algo ofuscado por eso. No, no, no. Que pregunte con cierta pasión por... Bueno, la pasión corre. Por esa posibilidad. Está bien, pero ahí viene entonces otra pregunta que yo le quiero hacer. ¿Por qué razón usted plantea que el Congreso, la presentación del Congreso, es el choque del mundo criollo y el mundo andino? Es decir, ustedes que hablan de unir, mira, terminan hablando aquí prácticamente de una discriminación. No, no. Yo parto porque hay que ver las cosas de manera objetiva. El hombre que no le teme a las verdades, que son objetivas y materiales, no le teme a las mentiras, que son subjetivas y fantasiosas. En tal sentido, nosotros hemos visto la imagen de cómo despidió la Presidenta del Congreso al Presidente de la República, en un solo pantallazo. Eso se explicó y se dijo que era, que le estaba diciendo, no voy a declarar a la prensa. Fíjese la dosis de racismo que existe y que no hemos superado. Y no es que lo vamos a cubrir con un manto de que por un Estado democrático no existe. O sea, ¿usted cree que la Presidenta del Congreso fue racista? Hay que ponerlo en la mesa y hay que discutirlo y hay que dar soluciones. ¿Usted cree que la Presidenta del Congreso fue racista? No quiero calificar yo a la Presidenta del Congreso. Yo estoy calificando la percepción del pueblo tras ese acto. Y hoy en día, en Arequipa, el pueblo arequipeño se lo ha recordado como racista. Y esas cosas, lógicamente, no pueden darse. Entonces, eso es solamente la forma. Pero el contenido viene tras las propuestas que tiene el movimiento. ¿Por qué habla usted de choque de dos mundos? Porque ustedes, voy a repetirlo reúnticamente, en Lima se vive un mundo y en el Perú profundo se vive otro. En el Perú profundo hay un país sublevado que quiere un cambio, que quiere una nueva constitución, que quiere que recuperemos los recursos naturales, que no los abducen las transnacionales. Pero, sin embargo, aquí, donde no existe una mina, está la oficina que cobra las rentas. Y eso definitivamente no puede ser. Entonces, cada mundo se va a defender de su flanco. Entonces, yo considero que la presentación del Premier en el Parlamento va a plantear lo que plantea, pues, lo que quiere el Perú profundo. Y, lógicamente, ahí vamos a ver la mayoría parlamentaria derechista defendiendo también sus posiciones. ¿O no? ¿Cómo va a ser usted para tratar de conseguir esa mayoría que necesita para que le aprueben sus proyectos de ley, por ejemplo, cuando justamente tiene usted 82 votos en contra? Justamente la esperanza está en la Asamblea Constituyente, mediante el referéndum. Mire, usted no me habla de que su esperanza es el diálogo, de que su esperanza es la concertación. Me habla de que su esperanza es la Asamblea Constituyente. Es que la Asamblea Constituyente nace del diálogo, del Perú profundo, en sus organizaciones. En este caso nace del enfrentamiento, aparentemente. No, 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 no nace quizá del diálogo congresal actual, que recién llevan unos días. Pero eso es un tema debatido en el pueblo, en el Ágora, en la Plaza San Martín, hasta llegar a la última comunidad de Chumivilcas. Es el diálogo que ustedes no quieren ver. Don Blaymin, ¿por qué ustedes? Claro, tienen que verlo. Don Blaymin, tengo que hacer la última pausa del programa y volvemos para seguir conversando con usted. Volvemos. Los chicos no están y ella va a ponerse algo más cómodo. Todo muy obvio, ¿no? Tocan el punto P. Y disfrutan el placer de Dios. Debido ya. Radio Disney, te invita a un meet and greet exclusivo con Camilo. Vas a poder preguntarle lo que quieras y conversar con él. Escucha tu radio y entérate cómo participar. Solo en Radio Disney, mi radio. Además, puedes llevarte la guitarra autografiada por Maroon 5. Adán Levy y el resto de la banda nos dejaron este regalo muy especial que puede ser tuyo. Radio Disney, te acerca siempre a tus artistas favoritos. Señor Serrón, si el pueblo rechaza la iniciativa... Perdón, si el Congreso toma la decisión de rechazar el proyecto del Ejecutivo, ¿usted va a respetarlo? Por supuesto. Tenemos que respetarlo todos. Estamos bien en una democracia. Pero se va por la puerta falsa. Porque además el pueblo ha elegido este Congreso. Y hay que defenderlo. Porque es la expresión de la voluntad popular. Ahora, irse por el artículo 32 no es irse por la puerta falsa. Ahí estamos desvirtuados. Estamos yendo por el camino constitucional. Mire, yo he consultado hoy día para esta entrevista. A raíz de la entrevista que vi de usted, he consultado con varios constitucionalistas que señalan que el 31 y el 32 son normas de carácter general. Y en lo constitucional, lo que pesa es lo específico. Y lo específico está en el artículo 206. Es cierto que el artículo 32 habla de la modificación parcial o total de la Constitución. Y habla del referéndum. Pero es una norma de carácter general. Y lo específico está en el 206. Ya, ellos más bien se quieren ir por la puerta falsa interpretándolo así. Porque aquí lo único que no se puede someter al referéndum son los tratados internacionales, el pago de los tributos y los derechos fundamentales. Todo el resto se puede someter al referéndum. Y uno de ellos, ahí lo dice bien claro, el cambio total o parcial de la Constitución política. Está bastante taxativo. Así que no hay que ir con temores ni interpretando de acuerdo a sus favores. Y deben ser los mismos constitucionalistas que decían que había fraude. Y que se había puesto la camiseta de Keiko. Pero curiosamente no. A los que he consultado, he consultado de todo precisamente pensando en lo que usted me iba a decir. Yo he visto opiniones de otros constitucionalistas que dicen que es totalmente factible también. Muy bien. Entonces, si el Congreso dice no, usted se va por el 31 por el refén. Yo no estoy esperando que diga no. No, nosotros ya estamos en las firmas. Estamos trabajando. Ya. Y entonces... Así que esto va a ser un tema de complemento. Muy bien. Tema paralelo. ¿Y el presidente está de acuerdo? Es que el presidente no tiene que estar de acuerdo o tener que negarlo. Esa es una tarea del partido. Es el partido que ha comprado el kit. Es el partido con sus comités que se organiza con el pueblo para buscar las firmas. Buscaremos las firmas y presentaremos, en este caso, a OMPE. Como debe ser. El gobierno no tiene nada que ver directamente en este tema. ¿Los ministros tampoco? Tampoco. Pero ellos... Esta es una tarea del pueblo con sus organizaciones de vanguardia, que es el partido. Ahora, todo esto que usted plantea en esta reforma constitucional, ¿por qué? Su objetivo es el régimen económico, ¿no? Don Vladimir Cerrón. Es uno de los objetivos del régimen económico. Para usted es el principal. Es el principal, obviamente, pero eso no excluye los demás artículos, porque todo está concatenado. Querer ver las cosas aisladas de otras no está bien. Ahora ustedes dicen, va a cambiar todo. No, vayamos a someter todos los artículos al debate. Por ejemplo, el artículo 19, que no está dentro del capítulo económico, exonera de pagar impuestos a las universidades privadas, sobre el texto que son instituciones sin fines de lucro, cuando todo el mundo sabe que son instituciones de lucro sin fin. Entonces, ¿eso cómo queda? Aquí todo el mundo paga impuestos. Yo creo que nadie debe estar exonerado de eso, ¿no? Por eso le digo, su objetivo principal es el régimen económico. Eso lo ha dicho usted y lo sostiene, supongo. El objetivo principal es cambiar todo lo que tiene que ser cambiado, todo lo que es injusto. Ya, y aparte del régimen económico. Hay otros artículos que están fuera del régimen económico, donde no consideran la salud pública como un derecho fundamental. Debe ingresar a ese espacio. Y la educación pública, igual, no es un derecho fundamental. Solamente lo mencionan de carácter declarativo, pero no lo dicen quién garantiza el pago para que eso sea realizable. Y para usted como médico, ¿está bien unificar todos los sistemas de salud? Yo creo que deben unificarse los sistemas de salud. Eso no quiere decir absorberse uno por el otro. Y tampoco absorber a las clínicas particulares tampoco. Por ejemplo, salud con toda su estructura, con todas sus facultades y su diseño, debe ser llevada por el Ministerio de Salud y no por el Ministerio de Trabajo. Esa es una forma de unificación. Nos podemos unificar en los objetivos de reducir la muerte materna, la muerte infantil, por ejemplo. Pero no quiere decir que se acaba la posibilidad de que los afiliados de salud, por ejemplo, tengan los beneficios que ahora tienen. No estamos hablando de una absorción de una institución sobre otra. ¿Y qué pasa con las clínicas particulares? Las clínicas particulares deben existir. Yo no estoy en contra de que existan. Es más, yo he trabajado muchos años en clínicas particulares. ¿Igual en la educación? Deben existir. ¿Igual en la educación? Entonces, ¿cómo van a cumplir con esa promesa de que todos los egresados de equipe secundaria pueden tener ingresos libres en las universidades si no hay? Son 10 o 20 veces más la demanda que la oferta. Mire, el ingreso libre a la universidad ya se dio en la década del 60 en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Y fue una experiencia exitosa que llegó a tener en el año 60 12 mil estudiantes cuando la Universidad del Centro recién está llegando a ese número actualmente. Pero eran otros tiempos con una densidad poblacional mucho menor. Sí, pues, pero en un tiempo también más difícil. En un Perú más pequeño. ¿Y dónde van a sacar universidades para tanta gente, para tanto joven que se va a ver frustrado? No, yo creo que el Perú, si es que tiene la intención de hacerlo, lo podría hacer. Porque otros países también brindan ese espacio. ¿Pero la educación clara seguirá como está? Debe seguir la educación privada. Sin cambios. No es que no vaya a haber cambios. Si el área estatal toma una medida, va a repercutir en el área privada en alguna manera. Pero lo que me refiero es... Entonces, no podemos decir que eso es una isla aparte. Pero lo que me refiero es establecerán ustedes también, por ejemplo, control de precios a las pensiones. Yo creo que hay universidades que cobran de manera abusiva las pensiones a los estudiantes peruanos. ¿Y deben ser controladas? Deben regularse. Muy bien. ¿Y en los colegios particulares? De igual manera. De igual manera. No se puede... Un Estado no puede permitir abusos. Yo conozco estudiantes de medicina que pagan 3 mil soles una pensión. Y eso no puede ser, pues, mensual, le estoy hablando. Entonces, ¿qué hace el padre de familia para eso? Para sostenerse. O el joven frustra su carrera, o simplemente, pues, la familia tiene que quitarse todo lo que tiene para pagar una pensión. Esas cosas yo creo que el Estado tiene que verlos con mayor seguridad. Para retomar el tema, hay un colaborador eficaz que está hablando del dinero que recibió el primer ministro Bellido para la campaña. ¿Tampoco le cree usted a ese colaborador eficaz? No, no le creo. ¿A quién le cree usted? No le creo en absoluto. ¿No le cree a los fiscales? ¿No le cree a los colaboradores? Primero, por la fuente de donde viene. ¿La fiscalía? No, del comercio. Pero el comercio no ha creado al colaborador. El colaborador trabaja con la fiscalía. No, pues, nosotros sabemos cómo se manipulan las informaciones. No vamos a estar diciendo que no. Si yo fuera, pues, recién hubiera iniciado una política ayer, le podría creer, ¿no? Nosotros sabemos cómo se conduce una información. El que no sepa ver qué se esconde detrás de un título, de una promesa, que no sepa que detrás de eso se esconden intereses de ciertos sectores, siempre va a ser víctima en esa del engaño. Don Blavir Serrón, ¿por algún momento se ha puesto usted a pensar que con todo ese protagonismo, con toda esa presencia suya, le hace dar a Pedro Castillo, lo opaca, lo reduce, lo minimiza, lo hace como dependiente de usted? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Mire, sí lo he puesto a pensar. Sí lo hemos debatido también. ¿Con él? Y esa es una, claro, y esa es una percepción falsa que tienen. Y los adversarios quieren hacerle sentir así a Pedro Castillo para terminar de fracturar la unidad. Pensando de que Castillo es un, el presidente es una persona subordinada, que no tiene iniciativa, y en absoluto, el presidente Castillo es un hombre de mucha fe. Cuando yo estuve en Huancayo, se despidió de mí en la campaña, y ¿sabe qué me dijo? Nos vemos en Palacio. Y yo todavía, algo incrédulo, le dije que sí. Y cuando le hizo la pregunta al señor Marcos Cifuentes, le dijo, ¿por quién va a votar si por Verónica o por Marco Arana? Y él dijo, eso no va a pasar. ¿Por qué él iba a ganar? Muy bien, pero... Ese, 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 ese... ¿Se ha pensado en corregir su comportamiento, señor Cerrón, para evitar eso? Porque usted habla de los enemigos, los adversarios, pero yo he revisado ayer, por ejemplo, YouTube, para saber todo lo que decían de usted, y son todos, desde Pedro Cateriano, el Partido Morado, Sigrid Bazán, es decir, todos los sectores. Lógico, pero usted... O sea, ¿todos ellos son enemigos suyos? Pero usted a quién acaba de nombrar? Son gente que está, pues, identificada con el sistema neoliberal. Tienen que opinar así. No vamos a opinar como nosotros. Nosotros, justamente, somos un partido distinto. Por eso somos un partido. O sea, ¿ustedes son esa rara ave que todo el mundo odia? Hubiera sido fácil para nosotros ser un partido que plantea una cosa y en el gobierno otra cosa. ¿Para qué? Para concederle, en este caso, deseos a la clase adversaria. Don Vladimir Cerrón, se me acabó el programa. Ya no puedo... Me han extendido generosamente cinco minutos más. Son las ocho y cinco. Yo le agradezco. Ojalá tengamos la oportunidad de volver a conversar. El diálogo ha permitido contestar muchas preguntas. Otras, lamentablemente, por el tiempo no. He tratado de cubrir todo. Y esta posibilidad de hacer un trabajo y una pregunta y respuesta bastante rápido nos ha permitido conocer a usted en esta primera entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Y no me vas a dar un tiempo para despedirme también. Depende en que lo haga. No, simplemente puedes hacer un llamado, en este caso, a los hombres y mujeres del Perú profundo que han apostado por este gobierno. Y no solamente a los que están en el interior del país, sino también a los que están aquí, en los conos de Lima, pasando condiciones más difíciles que los del interior y los que están en el extranjero. Y yo creo que organizándonos debemos hablar sin temor de todos nuestros planteamientos y nuestros deseos de hacer un mejor país. Y desde acá les digo con mucho cariño algo que lo digo del corazón. Eso significa aquí y allá, Huancaí no soy. Muy bien. Muchas gracias por su presencia. No tenemos tiempo para más. Nos vamos a despedir este próximo domingo, 7 de la noche. Agenda Política, Canales.